Música Hace cuatro años fue construido en Maracay el primer estudio socialista en todo el país que lleva por nombre Otilio Galíndez en honor al compositor popular venezolano ubicado en el Café Cultural Caramba donde han participado innumerables artistas venezolanos Este estudio lo inauguramos hace ya cuatro años, ya estamos acá trabajando todos los días el primero a nivel nacional del cual nos sentimos sumamente orgullosos Arrancamos con una gran demanda, primero porque los que formaron parte de la construcción esto lo hicimos nosotros mismos, todo lo que estamos acá somos músicos, somos cantores los artistas que participaron en la construcción del mismo entonces ya había como una agenda, de hecho los primeros que graban es una agrupación de Riegui que es la primera de acá, que es Ruth La hora de grabación del estudio son 200 bolívares, hay que decirlo porque arrancamos con 50 bolívares después 100 bolívares y ahorita que lo tenemos en esos 200 bolívares bueno, precisamente porque lo que queremos es que la gente tenga el acceso a un estudio que es muy costoso y además porque es un estudio socialista Realmente es tecnología de punta, realmente y los técnicos son expertos, son personas que conocen muy bien su trabajo Ya anunciaron públicamente por el Ministerio de Cultura que van a repotenciar con los equipos van a repotenciar el estudio, entonces estamos en esa espera, estamos así como que bien contentos con ese ofrecimiento Aquí ha participado una cantidad de artistas acá con nosotros y entonces sí arrancamos Ha grabado cualquier cantidad a nivel nacional y también hemos tenido la participación a nivel internacional De hecho, recientemente se acaba de hacer un tema con los compañeros de Rebel Díaz que vinieron del Bronx, que estuvieron acá, hicieron un tema con Gregory Palencia, con Deja Vu participó Afromat, que lo tenemos por allí también ahorita El segundo disco de Dame para Matarla fue hecho aquí, ha grabado los niños de las escuelas ha grabado Aguamala, han grabado, bueno me quedo corta, muchísima, muchísima gente de todos los géneros Lo que estamos haciendo es construir con las manos y la voz y apostando siempre fundamentalmente a la paz y esto solo es posible en revolución, solo es posible en revolución y eso hay que decirlo De verdad que sí y bueno, le agradecemos fundamentalmente al comandante, al comandante Chávez que yo creo que fue la mayor inspiración para nosotros las cantoras, los cantores, los artistas de poder hacer realidad este sueño y este estudio lleva el nombre de un extraordinario músico-artista que es Otilio Galilde Mañana que vas llegando, rayito de sol que siento Llévame por la sabana